y ya vemos otro como la pepa la nayel y yo la laura la hueva armando papi la vez y especialmente la vez y la mona lisa y nosotros al menos yo yo he probado yo he probado comer comer saludable y este media vez le meta así como proteína como pollo pescado carne lo que sea no bajo yo no aunque hagamos a veces hasta dos veces por por día ejercicio y comiendo no bajo sí pero también haciendo pesa va pero por eso mismo le digo que cada quien tiene su manera diferente de bajar mire la garza este hombre se harta men y no sube ni baja ni nada la jessica mira la jessica tiene suerte que todavía no ha engordado pero va a llegar el momento hija va a llegar el momento mire acá han quitado otro claro ejemplo que decía que no subía y no subía de peso y miro la hora está toda cerda marrana digo cerdo marrano la que si va a caer todo para arriba es la camarada la laura es que la laura es exagerada y la lisa también no la lisa se va a desnudido no lo quiere pero igual eso te va a servir de inspiración no sólo que bajen a lo que rebaja y quedamos no sólo que sólo bajen para los 15 bajen oiga no pasa bien a nosotros también no pasa bien a nosotros también no pasa bien a la lisa no regorta traeme de tal cosa le marrana le deja de decirme marrana porque yo estoy figurita de la marrana sopone y me venía haciendo burla pero por el momento yo sí saco que hablar y vos sólo no sé qué era lo que grababa pero ella sí venía ajá sí ajá yo hablando aquí mía jéssica y chubar así mi garganta yo hablando aquí y chubar así y yo me tocaba no les bajaba y yo sí le llevaba bien cabal seguramente ni veía la cabal y lo peor que sólo yo de galiando mi chubar no opinaba nada cuando yo le decía ajá porque sí es difícil ajá café con pan la mente 7 pon 20 2 2 2 2 2 3 ¿A la Giovanna o no? ¿A quién? ¿A la Giovanna? ¿A la Giovanna? No, pero hagámoslo como decíamos allá a la una, a la otra y a la otra Pero tienen que enseñar las piernas y que hay más agresos de pulados que van a enseñar ¿Nuestra ocasión queremos ver? Pues sí, es lo que hay, mira Cuando no vaya, cuando no vaya ahí es la pulada Es que nosotros ya estuvimos, ya estuvimos Ya estuvimos, ya nos vieron como... Entonces ya estuvimos ¿Y el adoro? ¿Pero la vecina puede hacer? ¡Ajá! La Hueva, la Giovanna, la Peppa ¡La Avi! Nosotros andamos en la banda ¡Ahhh! ¡Café con pan! ¡Anda, hambre chula! ¡Arroz con pan! Quizás imaginas que arroz chino ¡Casi para acá! ¡Vaya ya es el camarón! ¿Qué es el camarón? ¡Vaya! 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 ¿Usted es la chiqui? ¡No, no! Allá ha formado bien ¡Usted es la chiqui! ¡Vaya! 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 Solo les hablan muy compasivamente! Una casi porrina ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y esto? Y esto son 3 filas, mucha Es que qué barbaridad está esto ¡3 filas! ¡1, 2, 3! ¡Y ahi para atrás todos! ¡Una así! ¡Lo otra aquí! ¡World! Pero queríamos mujeres normales en frente. Sí, tres. Es que es chido, mira de aquí, miren. Ahora con esta cámara es más chido todavía. ¡Ey! Pero lo raro es que cuando salen así, en como se llaman, en YouTube, ya no se mira así. Ustedes, la hueva y la... Es que ya nunca las hemos visto. ¡Atención! ¡Usted! ¡Ya venimos la besi, la hueva y la lisa! No, la Johanna no, no queremos pa' los hiesos. Queremos cachiporros, no. Queremos cachiporros, no cachiporros. ¡Ah, pues te voy! ¡Ahí sí te conviene, verdad! ¡Vamos! ¡Usted es nuestro instructor, tiene que dar la señal! ¡Usted es la chiqui con la que le da los cortes ahí a los bichos! ¡Ahí sí te conviene! ¡Ahí sí te conviene! ¡Ahí sí te conviene! ¡Una rodilla bien organizada! ¡Por favor! ¡No se acuerdan de la banda bolacha! ¡Cajipor! ¡Cajipor! ¡No se acuerdan de la bolacha! ¡Por favor Pepo! ¡Ya ya, mejor! ¡Silencio a todos! ¡Pero con ese recorrer! ¡Pero con ese recorrer! ¿Y quién está cenando por detrás? ¡No! ¡No! ¡Gustavito eh! ¡No! ¡Los bichos acaban con el bombo la que sacan! ¡Yo y al bombo! ¡Poquito le falta! ¡Poquito le falta! ¡Mechuga acá! ¡Mechuga aquí, nos mechugas acá! ¡Mechuga! ¡Mechuga quítate! ¡Quítate! Elisa dale! ¡Elisa dale! ¡Que empuje Elisa! ¡Solver! ¡Solver! ¡Fararar! ¡Solver! ¡Solver! ¡Salver! ¡Salver! ¡Cuatro K! ¡Cuatro K! ¡Salver! ¡Ya fui a las salvadoras! ¡Salver! ¡Qué cachipurra más de calidad de estas, camarada! ¡Baila, Elisa! ¡Baila, Elisa! ¡Me llega, me llega, me llega, me llega! ¡Así les llaman a chiquiles! ¡Corte! 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 ¡Hanle, lengua! ¡Padre, compadre! ¡Padre, compadre! ¡Padre, compadre! ¡Las, COVID, con PAN! ¡Padre! ¡Padre! Corte 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 Caminen, caminen Caminen, caminen Caminen Van de charraleras me llama esta No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 A ver si viene inspirado A ver si viene inspirado A ver si lo va dirigiendo A ver si lo va dirigiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Qué feo se oye mi chava! ¡Yo solo yo me escuchaba! ¡Corte! ¡Hola! ¡Ahora vamos a presentar los instrumentos! ¡Ahora vamos a presentar los instrumentos! ¡Lorgas! ¡Este es el tocador! ¡Hey Guido! ¡Por chiquitos! ¿Qué pasó? ¿La flauta? La flauta Y que abajo el color deja que hay negras Negras y hoyudas ¿Aquí? Como de aquí del gavito y de abajo No, 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 pero tenemos la chupuera No porque es la gran trompeta ¿Este es Nando? No, es pollo 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 ¡El bombo! ¡El bombo! ¡Ah no es cacheparra! ¡La vecina es el bombo! ¡La vecina es el bombo! ¡Bien realizada! ¡Nos entiamos nosotros! Mosocic ¡Sapte, saque un permiso donde el alcaldes! ¿Por qué estas pichinas son las giles? No, es así, no. Pero en esta oiga casi le despoque oiga. No, ya no la pueden. Aquí, aquí a Charral, sí. Ahorita estamos en el mes cívico. Ahorita ya estamos en el mes cívico. En Terral, ya estamos. Ah, al final, al final, la última. Es que debe ver que todo es bien caché. Al final de este mes podemos hacer uno así. Al final, ¿cómo hacen? Para el cierre, cámara. Para el cierre. Ya estamos en el mes cívico, el evento. Yo los cuido. Venimos a hacer, venimos a hacer comidas típicas. Yo creo que Julio decían soldados antes y quieren venir aquí. Sí, ay. Ay. A mí me preguntan que primero. Me anda representando. Pues ya, formalidad. Vamos a hacer el café con pan y las tres cachiporritas. Van a hacer una presentación individual. Ah, ok, ok. Individual. Así como el que hicieron allá, a ver quién ganaba. Vamos a hacer una rueda. Vamos a hacer una rueda y las cachiporras al centro. Que me vea más. Vaya. Regresamos en otro video. No, 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 no. Aquí en la timbaleta. Ahí. Ahí. Ahí.